¡Muy buenas! Bueno, empezamos con un nuevo vídeo y esta vez sobre la firma Camaleón y sus nuevos productos que os voy a enseñar ahora. ¡Empezamos! ¡Ready, go! Bueno, pues otro día más estamos aquí en el canal y os quiero enseñar cómo os he hablado de la firma Camaleón y sus nuevos productos nuevos, ya las que me encanta esta firma. De hecho, el avial que llevo desde el Magic que es el nuevo que os voy a enseñar y que os voy a hablar ahora. Es esta, es esta también. A ver si encuentro el numerito y los punto. Pero bueno, quería enseñaros lo primero que os voy a hablar y que este producto he utilizado mucho y seguro que lo conocéis. Es el activador celular, este, de Camaleón, el Oxygen Pro. Seguro que lo has utilizado. Es una mascarilla, como os he dicho, que es un tratamiento facial y lo que nos va a ayudar a detoxificar la contaminación que hay, que es horrible. Por lo que con esta mascarilla lo que va a hacer es limpiar en la intimidad, eliminar todos esos residuos, le damos a la polución que está en el ambiente y nos da la mascarinosidad y con un rostro que os voy a usar. Así que este os recomiendo que lo utilicéis porque la verdad es una pasada, lo he utilizado mucho y es que me encanta, lo tienes que utilizar. Luego estos, que es el, este que es el Magic Serum, mirad, que son estas ampollitas que son, que reduce bolsas y ojeras en efecto inmediato. Este sí que no he utilizado, para mí es una novedad y tengo ganas de utilizarlo, pero todavía no lo he usado, así que cuando lo use, pues lo di. ¡Uh! Que se me ha caído. Perdón, que le he dado un golpecito y se me ha caído. Pues viene monodosis, lo voy a colocarlo para que no se me caiga ahora, perfecto. Y nada, viene en la bolsita, aquí te dice cómo hay que utilizarlo, o sea que es muy fácil. Abrimos el envase, colocamos una gotita, o sea que nos va a durar bastante. Luego lo hacemos sobre, aplicamos un enrosco con pequeños golpecitos en la zona de las bolsas. Esperamos de 40-60 segundos y si queremos, pues bueno, que podemos ponernos para acelerar el, que se seque, pues hay dentro de la zona. Así que aquí como dice que rejuvenece la mirada, pues habrá que utilizarlo. Son dos monodosis y si te viene, pues para difíciles aplicaciones, o sea, que bastante. Así que si tenemos algún día de fiesta, alguna boda y queremos iluminar nuestra mirada en un momento, que estamos ese día, que estamos cansados, por lo que sea, no hemos dormido esa noche y queremos que enrosco nos dé ese subidón, pues nada, utilizaremos el MySérum, que ya os lo enseñaré. Otra cosita, ah bueno, esto sí que me encantó, el día de la presentación de las novedades de Camaleón, bueno, el Magic Blast, esto, es increíble este colorete, nunca lo había visto y ellos son, yo creo que son los primeros. Y es un colorete en crema y viene con una esponjita, mirad, que bueno, ya la tengo un poco sucia porque la he utilizado. Es que mirad, es esta esponjita, nada, directamente se guía el producto y nos lo vamos aplicando. Y a medida que vayas viendo, tú vas viendo un poquito la intensidad. Yo empiezo un poquito porque quiero ver cómo va avanzando el color, porque si no me gusta, tienes que rectificar. Entonces prefiero ir de poco en poco y ver que en el momento, tú te vas aplicando y en un poquito ya se ve el color. Por favor, este que tengo, os digo, es de un tono rosadito, además es de larga duración y tiene activos naturales, o sea que está fenomenal. Nada de parabenos, hay dos, tenéis lo que es el color negro y el rosa, el rosa intenso. Y yo tengo, pues eso, el tonito este, este rosita. La verdad es que es una pasada, yo en cuanto lo vi lo probé, digo nunca había visto, nunca había visto esto. Y la verdad es que me gustó bastante y es uno de mis básicos que en el que me aplico, yo es que sin un color bello, no suena nada. Ahora, otra cosita, también que me gusta, y tampoco he probado, seguro que vosotros sí, y tenemos este esfoliante labial, que es de camaleón también, el lip scrap, no lo sé, si lo habéis visto. Esto, es un esfoliante, es que no se va a ver, pero tiene como unos puntitos, como si fuera un esfoliante corporal, lo mismo, si es caminito, pues lo mismo en el labial, lo que pasa es que no lo sé muy bien. Este todavía tampoco lo he probado, pero lo quiero hacer, y sobre todo ahora de cara que estamos en el verano, de hacer mucho calor, y por favor, tener mucho cuidado, los labios también necesitan protección. Así que primero, lo que voy a utilizar es este esfoliante, y luego ya me utilizo el labial protector para los labios. Pues este es un esfoliante labial, como os he dicho, lo que hacemos es, lo voy a, ahora os voy a, que se me va la lengua. Os voy a contar que está hecho con manteca de cacao, o sea, mosqueta, y lo que hacemos es que con este labial eliminamos las impurezas que siempre se nos creen, porque es muy normal, esos labios cortados, que no nos gusta nada y los deja pues suaves. Una vez que utilizamos este, ya sé que en sí, podemos utilizar este que es el color band, que tiene un 50%, un 50%, un factor de protección del 50%. Y nada, pues es lo que hemos dicho, que es un protector solar, este se va a venir conmigo en el bolso, porque lo voy a utilizar muchísimo, y es cierto que es verdad que los labios los teníamos un poco desolvidados y llegamos un momento en que decimos, los tenemos cortados, noto como, como que están deshidratados, entonces es necesario también un factor de protección, así que por eso, este se va al bolsito. Y por último, mis favoritos y el que os he enseñado que llevo también son los labiales de Magic Color Stick, que son una pasada, que veis por ejemplo, este color y decís, ¿de qué me va a pintar? ¿De morado? No, no sabéis Magic, o sea, son mágicos, son unos labiales que son de larga duración y además son hidratantes. Este que os he dicho, que es el que llevo ahora, y es que mirad, o sea, veis que es verde, ¿no? Veis que es verde. Súper bonito. Luego este es como un tono coral, y este es el rojo. Así que tengo aquí las cajas, que os he querido sacar, pues para que los veáis. Pero la verdad es que a mí, ¡ay, que se me va! Tenéis aquí, al suelo, bueno, que ahí no se va. ¡Alala, alala, alala! Todos al suelo, ustedes vienen de mi casa. Y, nada, os lo voy a poner todo porque aquí están los colores, y os los pongo, por si acaso queréis ver alguno, que los estáis en venta en farmacia y parafarmacia, que debo recordar, sí, en ebolarios, en farmacias y en parafarmacias, y está un fenomenal de precio, os cuento, que no me lo sé de memoria. Los Magic Color Stick, estos, los tenéis a 7,90, que está fenomenal de precio. Luego, ¡ay, si lo tengo aquí todo en el papelito! Vale, 7,90. Luego tenemos el de Lip Scrap, que es el esfoliante. El esfoliante, pues dependiendo, está entre 5,90 y 3,90. Ah, lo mismo, 0% de parabenos, nada tóxico, ninguno de los productos de camaleón. Así que está fenomenal. El Color Bal, este, que es el básamo labial con factor de protección, son 6,95, o sea que está genial de precio. El colorete en cremita, 12,50. Y tienes, para aburrirte si quieres. El Magic Serum, son 7,90 y el de Oxygen Pro, son 12,90. O sea que está genial de precio. Os lo voy a poner todo, que no os preocupéis. Y nada, pues estos son mis productos favoritos de camaleón, con sus novedades. Que espero que os haya gustado. Y cualquier cosita, me lo dejáis en los comentarios. Así que, muchas gracias a todos, que os quiero mucho y nos vemos el próximo día. ¡Hasta luego!